Voy ahora con el signo de Pisces, vamos a mirar estos peticitos del Zodíaco. En el aquí y en el ahora, en esas dos señales cósmicas, me sale el arcano de la integración y la carta de la intensidad. En este momento, escúchame bien, comienza a integrarse tanto lo positivo como lo negativo. Este es un día donde te estás levantando con el pie derecho y donde vas a conquistar un gran sueño. Este va a ser un día con mucha buena vibra que viene exclusivamente para ti. Hoy, presa vestirte de un color rosado como el sol y la luna está dentro del signo de cáncer. Para ti, signo de Pisces, te conecta con la energía del amor. Vibras con el número 85 en esas 10 señales cósmicas. Los astros, aquí me están hablando que hay personas jóvenes que van a comenzar a querer a trabajar contigo. Veo dentro de estas cartas como una nueva expectativa, una nueva alianza o una nueva apertura que viene con fuerza para ti. Sale un secreto a la luz, pero sobre todas las cosas estoy observando victoria. Veo dentro de estas cartas del tarot como la posibilidad de algo espectacular que viene para tu propio bien. En estas cartas, viendo la carta de la sacerdotisa, el cuatro de copas, el as de bastos, la sota de oros y la reina de espada, yo te digo, confía en ti y el mundo lo hará también. Porque cuando ustedes, especialmente los cristianos, reconocen el potencial y el poder que llevan dentro de sí mismos, en esa mística, en esa pasión que le imprimen por hacer las cosas, automáticamente se gana en el mundo y estás en un momento crucial para que realmente conquiste lo que desees. Por eso hoy, signo de Pisces, agradece y déjame decirte que ahorita tu setza feel se va a activar mejor que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!